Quería decirle a los vecinos que hasta el día de la fecha no tenemos ningún caso de coronavirus confirmado, pero esto no significa que tenemos que quedarnos tranquilos, al contrario, esta tiene que ser una oportunidad para extremar todas y cada una de las medidas de prevención y hacer un verdadero aislamiento en cada una de las casas. Quiero decirles que no estamos de vacaciones y que todos los días vamos a seguir tomando medidas de restricción a fin de salvaguardar la salud de todos los necochenses, de todos los jequenenses y de todos los que habitan este querido distrito. Y para eso es que hemos venido tomando medidas de restricción de la atención de las diferentes órbitas del Estado Municipal. En el día de ayer comunicamos el cierre de todo lo que tiene que ver con actividades del ocio, cine, teatro, gimnasios, bares, restaurantes, heladerías, etc., en las cuales solamente pueden trabajar a partir del día de hoy mediante delivery. También veníamos con una restricción en todas las actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas. Y a partir del día de las cero horas del día de hoy vamos a estar sacando un decreto donde le estamos avisando de que no estamos de vacaciones, de que en Necochea no se está preparando para recibir al turismo, al contrario, vamos a ir cerrando todas las actividades que tengan que ver con lo turístico, aún sabiendo de que en algún caso esto puede producir algún perjuicio económico, pero por encima de la economía tiene que estar la salud de la gente. Así que no nos va a temblar impulso en seguir haciendo medidas que hagan que realmente la gente esté en sus casas haciendo la cuarentena y que no haya actividades recreativas. En ese sentido vamos a cerrar todas las concesiones municipales, entre las que se encuentran los campings, entre las que se encuentran los balnearios. Así que vamos a retirar el servicio de guardavidas que nos va a estar dando una mano para seguir notificando a la gente que tiene que estar en cuarentena. Ahí venimos trabajando en coordinación con las fuerzas policiales, con la fiscalía, con el área de gobierno, notificando a cada uno de los vecinos que vienen del exterior para que cumpla realmente la cuarentena. Hace algunos minutos se produjo una notificación, una prevención, a alguien que no estaba cumpliendo la cuarentena. Vamos a ser absolutamente rigurosos. Y le pido al vecino que nos siga informando y siga denunciando a aquellos vecinos que saben que han venido del exterior, más allá de que nosotros a diario estamos recibiendo del área de migraciones toda la información y vamos a notificar, vamos notificando a cada uno de los vecinos. Ya llevamos más de 35 vecinos notificados que tienen que cumplir con la cuarentena. A partir del día de mañana, en torno a lo turístico también, vamos a estar cerrando todo lo que tiene que ver con hotelerías, hospedajes, lugares de albergues, en los cuales se venían preparando para el fin de semana largo. Nosotros no vamos a estar en condiciones de recibir a los turistas. Hoy la prioridad, como dije anteriormente, es la salud y tenemos que hacer las cosas bien. Todo lo que no hagamos bien en estos tiempos nos vamos a estar lamentando en las próximas semanas. Hay que generar conciencia. Vamos a estar controlando que la gente no se aglomere en los espacios públicos. Esto no es un momento para llevar a nuestras familias ni al parque, ni al río, ni a la plaza, ni a los espacios públicos. Ya en el día de ayer hemos cerrado hasta las iglesias para que la gente entienda de la gravedad de la situación. Reitero, es el momento de que si hacemos las cosas bien, si nos cuidamos nosotros, vamos a estar cuidando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros chicos. Esto lo tenemos que hacer de manera solidaria por los demás. Hace falta mirar solamente lo que está pasando en el mundo. Países como Italia, como España, países del primer mundo, que hoy es una catástrofe sanitaria lo que está ocurriendo, ¿por qué habríamos de pensar de que esto no va a llegar a la Argentina? Por eso que es absolutamente necesario que seamos responsables, que nos quedemos en casa, que cuidemos nuestra salud para cuidar al otro. Así que esas van a ser las medidas, seguramente esto es dinámico. Estamos pidiendo también mayores controles en los ingresos. Ya seguramente se irá restringiendo a partir del día jueves el transporte público en el distrito de Necochea y a medida que vayamos avanzando iremos comunicando las nuevas medidas que vamos a ir tomando en el distrito de Necochea. Venimos trabajando en cerrar en todos los centros de atención primaria de la salud, las consultas por diferentes temas y focalizarnos en esto que es el coronavirus. Hemos dispuesto dos contenedores afuera del hospital Emilio Ferreira para aquellos que autosospechen de tener el virus del coronavirus y que vayan al hospital y en vez de ingresar al hospital puedan hacer las consultas y los testeos afuera del hospital en estos consultorios móviles. Estamos haciendo y extremando todas las medidas de prevención y preparándonos en el área de salud, pero reitero, si esto en algún momento llega al distrito de Necochea va a ser muy difícil. Por eso que todo lo que podamos hacer hoy para quedarnos en nuestras casas va a ser sumamente positivo.